Música Música La vida blanca en su boca, la maldición del ladrero, llegó a mi viejo esa noche, alberga el maquero, junto al vaso de Atacalpo, alentada del invierno. Le preguntaron a golpes, y él respondió con silencio, los guardias de ordinaros, lavaron sobras al vento. Los ángeles, Santa Fe, fueron de ese ángel. Música 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 Música